No estamos locos, que sabemos lo que queremos, vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo, y buscaré, oye pero buscaré. No estamos locos, que sabemos lo que queremos, vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo, y buscaré, oye, que desperté esta mañana, y a empezar un nuevo día, me fui de una borrachera, me he tomado una manzanilla, voy a buscar al camporio, que se lo fuma el águila, que tengo que tranquilizarme, me iré madre todos los días. No estamos locos, que sabemos lo que queremos, vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo, y buscaré, oye pero buscaré. No estamos locos, que sabemos lo que queremos, vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo, y buscaré. Me gusta vivir la vida, y a nadie doy explicaciones, Soy bohemio, soy bohemio y soñado, pregunando mis canciones. Noche a veces, la noche a mí, cuando decida, y como chicas, a nadie doyificar, me voy a buscar el día, nos duro including vein inуждores. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo Y buscare, oye, pero buscare No estamos locos, que sabemos lo que queremos Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo No estamos locos, que sabemos lo que queremos Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo Y buscare, oye, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo